Ya nació la bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz y sí, fue niña. El día de ayer 2 de julio del 2024 fue el día elegido por la famosa pareja para traer al mundo a su pequeña bebé. El feliz papá Andy Ruiz mostró desde su cuenta en Instagram las primeras imágenes de la pequeñita y escribió Gracias Jesús, con estas palabras el boxeador agradecía y comunicaba al mundo al fin la llegada de su nueva hija con Mayeli Alonso. Gracias mi hijo. El orgulloso papá fue el encargado de compartir la primicia y comunicar que sus dos chicas se encontraban bien y que todo había salido perfecto, además también hizo públicas las primeras imágenes de su hija. Desde más temprano Andy ya había dado avances y dejado a todos a la expectativa pues en una de sus historias mostró un mural de su casa en donde aparecen las caras de sus cuatro hijos y anotó Mi hijo número 5 llega hoy. Gracias Dios por tantas bendiciones. Mayeli no mintió cuando le respondió a una seguidora que Andy Ruiz si estaría a su lado en el parto y que además le cortaría el cordón umbilical al bebé pues él mismo se mostró en una historia con la bata y el gorrito que se deben de poner al entrar al quirófano y escribió Vamos a por hecho. It's about to go down my jumpsuit En la siguiente historia publicó un clip de video en donde a través del ventanal de los cuneros veíamos a la pequeña ser atendida y recibir los cuidados propios de un recién nacido. También colocó un boomerang revelando el rostro de la bebé luciendo hermosa y dormidita etiquetando a Mayeli para dar los buenos días Y ya para finalizar en esta otra historia reveló el nombre de la niña que al parecer será Lía Maya Ruiz y por supuesto Alonso. ¿Qué tal? La empresaria chihuahuense no ha publicado nada aún en sus redes sociales obviamente se encuentra en recuperación pero Andy se ha sacado un 10 manteniéndolos informados a todos los seguidores Muchas felicidades a la feliz pareja y bienvenida Lía Maya al mundo Hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto ¡Gracias!